Hey que tal mi gente Hey que tal mi gente aqui les traigo un video Hace fue hace 15 o 20 días Acá en canadá a un festival que se llama mongolfier Pues tuve la oportunidad de ir con mis hermanos Y con la novia mía Y desde aqui se los digo No es tan divertido pero Para los que esten desparchaditos Para que te tengan ahí viendo cualquier malicadita Y ya tu sabes papi como va Check it out Música 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 hola 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 Cantate. ¿Dónde está? Tú si la ves, dile que la tienes como. Que en contra el mundo me tiene navegando. Y que no me deje a otras sin mencionarlo. Y pa' que te miento. Seré la que mi corazón roba. Cuántas veces tú quieras. Con esto que siento. Tú sabes que esto es real, lo más. No dejes que muera. Y pa' que te miento. Seré la que mi corazón roba. Cuántas veces tú quieras. Con esto que siento. Tú sabes que esto es real, lo más. No dejes que muera. Me tienes haciendo cosas que jamás había hecho. Detrás de ti buscándote. Al igual que yo, también tienes derecho. Porque te pasas, you are my baby girl. Esto es real, lo más es duro para siempre. Para siempre. Sigo esperando por ti, aunque vengo mal en ti. En wild... Je t'os yo. Están que me desp society en fin. Entonces θα te apAdresaría. Alors, pero antes que te apine a la gente. Ahora, во Making my Color de la Telegram Unión a la luz para siempre. Están que midnight en fin. ¡Ah, eso es genial! Eh bien, vous allez devoir faire un petit peu ce que je vous dis. Je vais avoir tout le monde mis deux mains dans les airs. Allez, allez, un peu d'un petit coup. Enregistrons ça le plus longtemps possible. Et c'est parti! C'est parti, c'est parti, c'est parti! Allezorka, pan garantissons! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!